El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo, pero el centurión le replicó. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ve y va. Al otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían. En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Estamos en esta primera parte del Adviento y se nos habla pues precisamente de la segunda venida de Cristo y para quién y qué. La primera lectura, antiquísimas y saguías. Nos va marcando de forma muy lejana y con un lenguaje muy arcaico, pero lo que será en el fondo ya este reino de Dios después de la segunda venida. Que es este resto de Israel que queda en Sion, que ha sido ya lavado de las impurezas de los hijos de Sion. Aquí se puede, se entiende una cosa de forma muy clara. Los que son contra Dios han desaparecido, quedan los santos y habla así de los santos. Esos son los que quedarán. En el momento de la segunda venida del Señor. Pero nos habla también de esta purificación, que es una purificación doble. Aquí en realidad se refiere a la purificación de los que, de los, entre comillas, los malos. Pero también se podría entender desde un punto de vista ya del Nuevo Testamento, ya de Cristo. De la purificación también del purgatorio. De cara a aquellos que no han llegado a la santidad requerida, pero son santificados. Para poder estar con Cristo en el cielo del todo. Y que hay en este cielo nuevo y tierra nueva, pues está Dios mismo. La nube, esta nube que representa siempre la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Una nube de día, un humo y resplandor de fuego llameante de noche. Todo esto nos recuerda a esa presencia de Dios con el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, cuando huyen de Egipto. Y hay esa nube y ese fuego que representan la cercanía de Dios que protege al pueblo. Y encima la gloria. Un baldaquino, una tienda, sombra en la canícula, refugio, abrigo. Es Dios mismo que está con su pueblo. Para nosotros es más fácil de entender porque ya hemos tenido en carne a Cristo, a Dios en medio nuestro. Pero lo tendremos de una forma especialísima al final de los tiempos. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que puede parecer que no tenga que ver con el Adviento, pero nos lo ponen expresamente. Es este momento en Cafarnaúm, el centurión, o sea, un pagano, que pide a Jesús que le cure el criado que tiene con él. Está en cama, paralítico, sufre mucho. Voy a curarlo. No, no hace falta. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Basta que digas de palabra y que mi criado quedará sano. Con esto, Jesús lo dice a todos. No he encontrado en Israel tanta fe. Es curioso que sean dos extranjeros en el Evangelio los que se alaba la fe de una forma especial a éste y a aquella mujer silofenicia que pide la curación de su hija, si no recuerdo mal. Y Jesús la concede. No había encontrado tanta fe. Pues bien, de alguna forma aquí se nos vienen a decir dos cosas. Una, en el cielo vendrán de Oriente y Occidente, de todas partes. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La salvación no es sólo para nosotros, es para todos aquellos que aceptan a Cristo. Para todos. Y no lo es para aquellos que lo rechazan y no lo quieren. No lo es para aquello que dice la misma parábola de Jesús. Aquellos que no lo quieren, que no me quieren como rey. Ajusticiados, aquí mismo. En el sentido de que no tienen cabida en el reino de Dios, aquellos que reniegan de Cristo. Pero también aquí hay, aunque no lo dice de forma expresa el texto, pero en el contexto lo podemos decir. Y se nos está diciendo, hey, creamos en la Eucaristía. Vivamos la Eucaristía de forma especialísima. Porque la Iglesia acogió esta frase del centurión para incorporarla a la Eucaristía. Y al sentido de la presencia real y de que Cristo se nos da como alimento. Parafraseando esta frase, la Iglesia nos la pone antes de comulgar. Señor, no soy lleno de que entres en mi casa. Y así seremos salvados por la misma Eucaristía de Cristo que viene a nosotros. Es verdad que no lo tenemos visible como en aquellos tiempos. Pero es cierto que lo tenemos presente, real y sustancialmente. Cristo viene a nosotros en la Eucaristía, se nos hace presente. Y es, de alguna forma, ese principio de vida eterna. Quien tiene a Cristo con Él, quien vive en comunión con Él, quien se hace Hijo de Dios, comulgando con Cristo. No sólo en la Eucaristía, sino con su palabra, siguiéndolo, haciéndose Hijo de Dios. Tiene garantía de vida eterna, porque es la continuación de lo que aquí hacemos. El que es de Cristo aquí, será de Cristo allí. El que no es de Cristo aquí, no puede ser de Cristo allí. Porque es aquí donde nos hacemos hijos de Dios. Donde nos ganamos ese premio de la vida eterna que Él nos ha ganado para nosotros. Gracias. 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 Gracias.